El Senado de la República aprobó el presupuesto general de la Nación, el cual fue aforado en 140.5 billones de pesos y se compone en grandes partidas para funcionamiento, donde están incluidas las transferencias y las pensiones, 73 billones de pesos, para el sostenimiento de la deuda y la amortización de capital, 34 billones de pesos y para la inversión, 30.5 billones de pesos. Se presentó una circunstancia interesante de analizar. El Senado de la República aprobó el presupuesto y la Cámara de Representantes no. ¿Qué ocurre con esto? Que hasta el lunes a las 12 de la noche, lunes 20, hay plazo para que el presupuesto nacional se apruebe o si no quedaría vigente el que aprobaron las condiciones económicas conjuntas. De manera que entonces la Cámara solamente tiene la posibilidad de aprobar todo el texto como salió de Senado. ¿Por qué razón? Porque no hay manera de conciliar, no hay tiempo para conciliar. Entonces creemos que la Cámara de Representantes el lunes que fue citada a las 3 de la tarde va a entrar a apoyar el texto tal cual salió de Senado.